En el grupo B, Millonarios fue goleado por el Deportivo Pasto, mientras que el Deportivo Cali aseguró el primer lugar y cupo la final tras derrotar un gol por cero al Once Caldas. Millonarios entonces queda totalmente eliminado y la posibilidad de llegar a la final del fútbol colombiano. Se anuncian refuerzos para el próximo torneo, más de cinco jugadores que van a llegar al conjunto embajador. Veamos lo que pasó con Millonarios y el Deportivo Cali en esta fecha en el fútbol colombiano. El Deportivo Cali espera rival entonces entre Atlético Nacional y el Atlético Junior, porque Nacional está llegando a 10 puntos. El equipo de Leonel Álvarez ya está en la gran final del fútbol colombiano. Millonarios le dijo adiós al 2013 con una pálida derrota en Pasto 4 por 1. Tiempo de balance en un cuadrangular bastante negativo para los embajadores que solo suman tres puntos. No se tuvo una buena final, indiscutiblemente no tuvimos una buena final y a la postre tenemos el resultado que tenemos. Los albiazules piensan en terminar con decoro los dos partidos que restan y replantear varios aspectos en 2014. Es que yo no quiero hablar de este tema, porque me estoy disculpando, pero indiscutiblemente nosotros tuvimos un traje muy bravo desde el jueves al sábado. El que sí goza es el Deportivo Cali, que clasificó a la final tras ganarle 1-0 al Once Caldas en la Sultana del Valle con gol de Camacho de tiro penal. Los azucareros, que suman 12 puntos de 12 posibles, esperan el rival del Grupo A. No podemos dejar caer este gran momento. Vamos a buscar. Hoy logramos una Copa Suramericana y vamos a ir por la Copa Libertadores. Tenemos que ser prudentes. El próximo miércoles, azucareros y embajadores jugarán en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 8 y 10 de la noche.